Bueno, pasando al segundo tema, vamos a ver, vamos a estudiar los fenómenos de transporte que ocurren en los gases y cómo afecta el grado de vacío y la presión de gas en los fenómenos, en distintos fenómenos de transporte. Pues antes de nada vamos a recordar qué es una tasa de flujo. Pues se puede distinguir tasa de flujo volumétrico, que tiene unidades de litros por segundo, metros cúbicos por hora, centímetros cúbicos por segundo, es decir, qué volumen de gas pasa por un conducto por unidad de tiempo. La definición es tal que así, volumen de gas a temperatura y presión definidas, que fluye por unidad de tiempo a través de una conducción. Hay que observar que dependiendo de la presión de temperatura, el número de partículas es diferente para la misma tasa de flujo volumétrico. También se puede expresar la tasa del flujo másico, es decir, en kilogramos por hora, en moles por segundo o tal. La tasa de flujo másico es la masa de gas que fluye por unidad de tiempo a través de un elemento conductor. Que en principio es lo mismo, salvo en lugar de volumen se usa la masa. Y finalmente la carga de gas es producto de presión por el volumen de gas que fluye a través de un elemento conductor por unidad de tiempo. Es decir, que en muchos casos no necesitamos el volumen ni masa, sino la cantidad de gas. Recordamos que según la ecuación de Mendeleev-Claipirón, el producto de presión y volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante universal de gas, R, y por la temperatura. Entonces, el producto de presión y volumen determina en unas unidades de presión y volumen la cantidad de gas. Es decir, a la misma temperatura siempre corresponde a la misma cantidad de gas. Si la temperatura de gas no varía, pues el producto de presión y volumen van a ser constantes. Es muy cómodo para sistemas de vacío donde en distintas zonas pueden tener presiones distintas. Entonces, para poder saber qué cantidad de gas pasa de una parte del sistema a otra, independientemente de la presión, pues conocer el número de moles de gas que pasa en unidades de presión y volumen. Pues la tasa, la carga de gas o la tasa va a ser igual a producto de presión y volumen partido de la unidad de tiempo. Otro parámetro muy importante, pues ya va a ser el tercer parámetro. Entonces, el primer parámetro súper importante, recuerdo del tema 1, es el recorrido libre medio. El segundo es que podemos expresar la cantidad de gas en unidades de presión multiplicado por volumen. Y el tercer parámetro es la cantidad, la tasa específica de llegada de moléculas en la superficie, siempre en flujo molecular. Es decir, si tenemos una superficie, que puede ser física o imaginaria, ¿cómo cuantificar cuántas moléculas llegan a la unidad de esta superficie en unidad de tiempo? Pues para este sirve la siguiente fórmula que se puede ver en esta transparencia. La nu es el típico parámetro que se usa para este criterio. Es proporcional a la presión atmosférica y es inversamente proporcional a la masa de la molécula y a la temperatura. Es decir, que la cantidad de moléculas que llegan a la superficie siempre es proporcional a la presión con este cociente. Si la masa de molécula es más alta, llegan menos números de moléculas. Si la temperatura es más alta, llegan menos números de moléculas. Este es el concepto que hay que entender y que se usa en muchísimas aplicaciones cuando hay que hacer cualquier cálculo relacionado con el fenómeno de transporte, absorción o desorción, conductancia. Esta fórmula es crucial para muchísimos cálculos de vacío y también se usa posteriormente en tribulología de vacío. Lo que os voy a enseñar cómo se usa. Vamos a ver cómo determinamos la conductancia de un diafragma en un sistema de vacío que tiene dos cámaras. Este es el sistema de vacío esquemáticamente. Imaginamos que tiene en una parte la presión P1, P1 y temperatura de gas T1. En la segunda cámara tiene la presión P2 y la temperatura T2. Y el área del agujero en el diafragma es igual a A. Entonces, lo que podemos hacer es escribir que el flujo de moléculas que atraviesa el agujero desde la cámara 1 a la cámara 2 es igual a la diferencia entre la cantidad de moléculas que llegan a esta zona, a esta área de superficie, desde esta parte, menos el número de moléculas que llega a esta parte. Como estos valores son por unidad de área, hay que multiplicar por el área de superficie. Entonces, vamos a tener esta expresión. Esta expresión también se puede escribir como el producto de diferencia de presiones en estas cámaras multiplicado por un parámetro de este orificio que es la conductancia. Entonces, ahora, combinando estas dos ecuaciones, esta es por definición y esta es por lógica física. Combinando dos ecuaciones, podemos sacar esta ecuación para la conductancia del agujero que es proporcional al área y también inversamente proporcional a esta raíz cuadrada que ya conocemos que es la masa de una molécula constante de Boltzmann de temperatura. ¿Cuál es la conclusión importante de esto? Que la conductancia de orificios no es igual para todos los gases y depende solamente de su masa molecular y de la temperatura. pues volvemos al mismo esquema, vamos a ver vamos ahora a describir los flujos por separado pues el flujo de las moléculas que atraviesan el agujero desde la parte 1 a la parte 2 es esta es la tasa de llegada de moléculas a la superficie de este agujero multiplicado por su área en este caso utilizamos variable f y es igual a la presión 1 dividido en este factor la cantidad de moléculas que vuelven a la cámara 1 desde la cámara 2 es esta ahora hay que recordar por qué describimos por separado las tasas de llegada de moléculas desde la parte 1 y desde la parte 2 al agujero porque siempre hablamos del flujo molecular ¿qué significa? que las moléculas no chocan entre ellas las moléculas solamente se chocan no se chocan entre ellas solamente chocan con superficies por esto las moléculas no sientan otras moléculas no se puede transferir la presión a través de las moléculas solamente hablamos de presiones como medida de concentración de moléculas por esto el flujo se expresa como diferencia de probabilidades de que las moléculas de parte 1 atraviesan el agujero en un sentido menos la probabilidad de que las moléculas atraviesan este agujero en otro sentido entonces imaginamos que debido a las temperaturas distintas pues se establece equilibrio eso significa que esta tasa es igual a esta tasa ¿qué significa? que la relación de presiones debe ser esta ¿cuál es la conclusión? imaginamos que la T1 es más alta que la T2 pues en consecuencia la presión en la cámara 1 va a ser más alta que la presión en cámara 2 que de punto de vista que de punto de vista habitual parece ilógico tenemos dos partes del sistema conectados con un agujero y resulta que la presión en una parte no es igual a la presión en otra parte esto es ilógico si miramos de punto de vista de gas como algo viscoso eso no puede ser porque en condiciones atmosféricas cuando gas es una materia viscosa el equilibrio significa que hay equilibrio de presiones aquí no aquí es equilibrio de tasas de transferencia de gas a través del agujero en un sentido y en otro sentido y este equilibrio se establece cuando se cumple esta ecuación que la relación entre las temperaturas debe ser igual a esta relación entre las presiones cuando más alta la temperatura más alta la presión ¿qué consecuencia tiene? si tenemos un sistema de vacío que consiste en varias cámaras y en una cámara hacemos un calentamiento por alguna razón puede ser que esté instalado un manómetro que tiene un filamento caliente puede ser que es una parte donde hacemos un tratamiento térmico de material y si medimos la presión en otra parte de la cámara la presión en la parte caliente va a ser más alta que en la parte fría aunque todas las cámaras están conectadas y no tienen ninguna puerta ninguna compuerta pues esta es una de las conclusiones importantes de las secuelas importantes de este fenómeno que se llama transpiración térmica y hay que tenerlo en cuenta porque no se puede sacar esta misma conclusión analizando los gases viscosos como la atmósfera Otro asunto importante es cómo determinamos los procesos cuando no son constantes cuando no hay equilibrio entre dos cámaras cómo podemos determinar el flujo pues se usa la ecuación de balance de masas que es bastante conocido y se usa en todo tipo de sistemas físicos pues en este caso tenemos la presión que varía en el tiempo pues este esta parte a la izquierda a la izquierda de la ecuación describe el cambio de cantidad de gas en la parte izquierda la variación de cantidad de gas recordamos que P multiplicado por V es equivalente a la cantidad de moles entonces esta es la variación de cantidad de gas en la parte izquierda y es igual a aquí a la parte derecha hay que sumar todos los flujos que tenemos en la parte izquierda en este caso imaginamos suponemos que no hay ninguna emisión de gas de las paredes o de alguna otra fuente dentro de la cámara y solamente tenemos escape de gas a través de agujero con el área A que tiene conductancia C entonces el flujo de gas que escapa de la cámara por eso tenemos el signo menos es igual a la conductancia del agujero multiplicado por diferencia de presiones otra vez volviendo en el caso si la presión P2 es mucho más pequeña que P1 se puede omitir P2 y tener una ecuación más simple de esta forma que tiene solución exponencial bastante simple y conocida en física con una constante K que depende de las condiciones iniciales si condiciones iniciales son que tenemos aquí la presión P1 más alta que la presión P2 y el agujero está cerrado y en un momento de tiempo se abre pues este K va a ser equivalente a la presión P1 inicial y luego esta presión va a esta presión la P1 va a seguir esta esta función exponencial hasta llegar a cero si en el si la presión final no va a ser P1 sino si no va a ser perdona cero sino una presión determinada pues este K va a ser la diferencia entre la presión inicial y presión final de todas formas esta ecuación determina la como se llama la aproximación exponencial desde el valor inicial hasta el valor final ahora pasamos a a ver los fenómenos de transporte que fenómenos de transporte pueden existir en un gas pues los más típicos es transporte de calor transferencia de calor es transporte de masa o difusión o transporte de impulso que es transferencia de impulso que es viscosidad pues lo más importante saber cómo si hay alguna dependencia de los parámetros de estos fenómenos de transporte de la presión pues resulta que si que si los tres dependen significativamente de presión si miramos las presiones altas relativamente altas es decir vacío bajo o incluso medio es decir hasta 10 menos 3 por ahí 10 menos 3 10 menos 4 aproximadamente este rango en vacío bajo que es muy parecido a la presión atmosférica la transferencia de calor es independiente de presión es constante sin embargo cuando llegamos al vacío alto cuando tenemos el modo de fluencia molecular resulta que la transferencia de calor es proporcional a la presión cuando más baja la presión más baja la transferencia de calor claro esto también depende de varios parámetros de gas y de recipiente y tal pues como por qué esto ocurre pues porque en este caso en este rango tenemos colisiones entre moléculas y las moléculas transfieren energía que es la energía térmica a través de colisiones entre moléculas en este caso no tenemos colisiones entre moléculas sino la propia molécula con su movimiento transfiere calor de una superficie a otra pues si suponemos que hay dos superficies imaginarias dentro del gas pues como podemos determinar la transferencia de calor pues muy fácilmente si transferencia de calor significa que esta superficie está a una temperatura T1 y otra superficie está a temperatura T2 y esas temperaturas no son iguales entonces la cantidad de energía que se transfiere de la T1 a la T2 hay que multiplicar el número de moléculas que llegan a la T2 desde este lado multiplicado por energía de cada una de las moléculas y al revés y hay que restar el número de moléculas que llegan de T2 a la T1 multiplicado por energía de estas moléculas pues esto cuando esto se ha hecho no voy a explicar toda la matemática que es bastante compleja pues llega a la conclusión que la transferencia de calor es directamente proporcional es proporcional a la presión porque la cantidad de moléculas que pasan de un lado a otro es proporcional a la presión entonces todo depende del número de moléculas por esto la cantidad de calor que se transfiere depende de la presión esta es una relación muy importante porque si podemos medir la conductancia de calor o transferencia de calor en vacío podemos saber dónde estamos podemos saber si la presión es esta o la presión es otra y esto se usa en práctica mucho hay dos tipos de manómetros que usan transferencia de calor para medir presiones de gas la ventaja son muy simples pues suele tener luego en otras clases otros temas voy a explicar exactamente como el diseño de estos manómetros pero en general tiene una fuente de calor y un medidor de temperatura que está a una pequeña distancia separado por vacío cuando más transferencia de calor más alta la presión de gas y así se determina la presión de gas en qué rango de presión de vacío se puede medir pues solamente en desde perdón pues podemos solamente medir en el rango de alto vacío desde la presión aproximadamente 10 menos 2 tor y más bajo en este rango no podemos medir porque no hay dependencia de la conductancia de calor en presión de gas por otro lado podemos medir las presiones muy bajas tampoco podemos ¿por qué? porque la transferencia de calor se vuelve tan pequeña que físicamente o técnicamente es casi imposible medir transferencias de calor tan bajas por esto el rango de esos manómetros normalmente está limitado por un intervalo bastante corto entre 10 menos 2 tor o a veces 10 menos 1 tor hasta 10 menos 4 tor sin embargo en este rango que es bastante útil para muchas tecnologías estos manómetros son muy simples muy fáciles de usar muy baratos es una parte importante de tecnología de vacío pues si pasamos ahora a viscosidad pues en principio es prácticamente es lo mismo que en caso de viscosidad el concepto es el mismo que podemos considerar ¿qué es viscosidad? es transferencia del impulso si tenemos una si imaginamos que el gas consiste en varias capas que están en movimiento relativo entre sí y las velocidades de estas capas son distintas pues movimiento de una capa exige una fuerza de resistencia entre otra debido a la viscosidad la viscosidad es la fuerza de cizalla que existe entre varias capas que están en movimiento relativo pues en el flujo molecular cuando no tenemos esta interacción entre moléculas entre sí esta fuerza depende de cantidad de impulso que se transfiere por las moléculas de una capa a otra capa es decir otra vez volvemos a esta fórmula famosa del número de moléculas atravesando una superficie pero en este caso tenemos que restar de impulso que transfieren moléculas llegando de una parte el impulso que pasan a otra capa las moléculas llegando de la capa 1 y de la misma forma determinamos que en alto vacío el impulso es directamente proporcional a la presión mientras que en bajo vacío en modo de flujo viscoso la viscosidad es independiente de la presión pues esto también es un parámetro importante en diseño de bombas de vacío y también se puede medir vacío utilizando la medida de viscosidad o fuerza de resistencia por ejemplo utilizando un disco que gira en vacío a alta velocidad y se mide el tiempo que necesita para frenarse o para reducir la velocidad esta es una forma de medir la presión de gas de forma absoluta y se usa en unos manómetros de presión absoluta que son muy importantes para calibración de los sistemas de vacío y cuando en cuanto a la difusión pues también el fenómeno es muy parecido que en bajo vacío la perdón en alto vacío la difusión de moléculas depende exclusivamente del movimiento de las moléculas y no de interacciones entre ellas y ahora pasando al resumen de este tema bastante corto pero muy importante vamos a ver cuáles son las conclusiones principales lo primero la tasa de llegada de moléculas a la unidad de superficie es proporcional a la presión de gas y depende de la masa molecular y temperatura de gas esta es la fórmula la tercera fórmula más importante en ciencia de vacío ¿qué conclusión podemos sacar de esta fórmula? que cuanto más alta la temperatura menor es la tasa de llegada de moléculas a la superficie por este motivo en los sistemas de vacío cuáles partes están a distintas temperaturas en equilibrio la presión de gas es más alta en la parte más caliente eso hay que hay que tener en cuenta siempre también hemos determinado la conductancia de un orificio que es proporcional a su área y depende de la masa molecular de gas y su temperatura otra vez volvemos a la masa molecular de temperatura la conductancia de un orificio siempre es mayor para los gases más lejeros y para las temperaturas más bajas también los fenómenos de transporte en alto vacío son muy distintos en comparación con bajo vacío tanto la conductividad térmica como la viscosidad y la difusión son proporcionales a la presión de gas en alto vacío y son constantes en bajo vacío esta es otra consecuencia de diferencias en recorrido libre medio que hemos visto que es la base de distinguir distintos rangos de vacío pues estas son otras propiedades que permiten distinguir bajo vacío donde los parámetros los fenómenos de transporte no dependen de la presión medio vacío donde empiezan a depender pero todavía no estas dependencias no son lineales y alto vacío cuando los fenómenos de transporte los parámetros de transporte mejor decir es decir la viscosidad la conductividad térmica y constante difusión son directamente proporcionales a la presión pues pasamos al tercer tema